Música Bueno, al menos no tendremos escasez de leña. Música Admítelo, ya casi te tenía. No es para tantos, eh. Y Adam. Venga, creo que el capitán de la Berendry tiene problemas. Qué sorpresa, un trato con traficantes que sale mal. Todavía no entiendo por qué no me puedes decir qué hacemos aquí. Porque el Sevalier decidió no decirle. No éramos amigos, Liam. Sí, lo soco. Pero estos son negocios. No es asunto tuyo, señor. No, no me puede decirle. ¡Vamos! Voy muy rápido para ti ¡Qué va! Te voy vigilando No sea que te caigas y te hagas daño ¡Esto está mucho mejor! Un buen día de caza ¡Vamos! No hagamos esperar a ese valor ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Caballeros! ¡Calma! ¡Nuestro enemigo es el mismo y está muy cerca! ¡La Armada Real atacó mi navío y obligó a mis hombres a huir! Ten cuidado, Zey La Armada Real nos espera Recuerda lo aprendido ¿Les damos una lección? No tienen nada que hacer ¿Dónde están ahora tus amigos, rata? Muy bien Antes de que te reviente Los encontraremos Y podrán enterrar Lo que quede de ti ¡Estad atentos! ¡Esos tipos todavía están por ahí fuera! Ya estamos otra vez Muchas gracias Creía que me colgarían Gracias ¡Buena caza! La Armada Real 살 No hay Pero no hay No hay ¡Suscríbete! Puede que seas más útil de lo que pensaba. Hablando de inútiles, esos tarugos ya no necesitarán este navío. Soy Dorsevalier. Este navío es tuyo, Sei. Vamos, ponte al timón. Algunos de los rescatados se nos unirán. Serán una gran tripulación. Tengo mis dudas sobre su capitán, pero tú, Sei, eres el marinero más experimentado de la hermandad después de mí. Además, nos vendrá bien otro navío, aunque sea esta mañana. Es mío, ¿verdad? Mi propio barco. Su propia tarzana marina, sí. Bah, con una capa de pintura y unos cañones nuevos, será digno de navegar. Por los siete mares. ¿Empezamos ya, capitán? Por supuesto. Oh, con nada. Está hecho un asco, pero todavía flota. Y se llama Morrigan. Morrigan, la estúpida reina hada que destruyó a Merlin, el salio. Oh, es perfecto para ti, Sei. ¡Oh, Dios mío! ¡Mi barco! Se salvó un diciembre. ¡Lo van a hundir! Vamos a prueba al Morrigan. ¡Listos para el combate! ¡Cargado, capitán! ¡Fuego! ¡Directa al agua! ¡Deténlos, chicos! ¡Rompen! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Lo están destrozando! ¡Haced algo, por Dios! ¡Una cañonera! ¡Marco! ¡Fuego! ¡Están solo sacados! ¡Fuego! ¡Y marco! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡El enemigo se acerca, señor! ¡Canionera, capitán! ¡Fuego! 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 ¡Donde nada vista! ¡Capitán! ¡A proa! ¡Capitán! ¡A proa! ¡Fuego! ¡Cuidado, seis! ¡Son aliados! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡No! ¡Fuego! Parece que el desvío está preparado para el combate. Lo llevaré a lo que queda de Lederford. Será un viaje largo a casa. Tenemos que repararlo. ¡Cantad con ganas! ¡El chevalier está orgulloso! ¿Cuál es el desafío de hoy? Realizar disparos rectos y certeros. Ten. Usa estas. Pero son tuyas. Solo quiero que tengas alguna posibilidad de éxito. Adelante. Dispara esos blancos. Tómate tu tiempo. No tardes mucho, que tenemos más cosas que hacer. ¡Recarga! Cualquiera le daría a un blanco inerte. Inténtalo con uno móvil. ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Date prisa! Ya casi has acabado. Bien hecho, Sey. Sigue así. Aquí les tiene algo más que enseñarte. Venga, ponte en marcha. ¡Venga! ¡Venga, ponte en marcha. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquiles no confía en mí para nada, ¿verdad? Dale tiempo. Haces todo. Por nosotros nos darás un gran paso para ganarte su confianza. Mira, ¿sabes qué está escribiendo Aquiles? Se pasa todo el tiempo en su oficina, inclinado sobre sus papeles. Lleva los registros y las cuentas. Estudia lo poco que se sabe de los fragmentos del Edén. Y por supuesto se cartea con los asesinos de otros continentes. ¿En serio? Liam, desde luego es un gran error creer que hay alguien en este mundo que sabe todo lo que sabes tú. ¿Qué culpa tengo de que Aquiles quiera que no sepa todo de nuestros hermanos en Europa y en el mundo? Dijo su hijo favorito. Connor es su favorito y su único hijo. Pues el heredero de Aquiles. Connor heredará la casa, pero tú serás mentor. Ya veremos. Lo que usted diga, príncipe regente de los asesinos. ¿Cómo me vuelvas a llamar eso? Te tiro al agua. ¡Fuego! ¡A su señal, cabrero! ¡Fuego! ¡Preparado! ¡Vamos a tocarnos! ¡Abrecante ingente, palete mayor! ¡Soltad la mayor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la mayor! ¡A toda vela! ¡Fuego! ¡Más de ellos, señor! ¡Listos para recuperarse! ¡Fuego! ¡Gracias!